2017 El BJ está en la casa Quiero, 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 quiero Quiero un Ferrari blanco Para volar sobre el asfalto Cuando roben el banco El lenguaje universal es el dinero Por donde se perdió el esperanto Me atiende el cajero Le tiro la bolsa, corre que me voy al estanco Pórtate bien que no es para tanto Que he visto a mucho tonto ahogado en su llanto Y mucho llanto tonto por no querer ahogarlo Separa mi corazón como la sabía en otoño No sé si te renta aguantarme otro año Colegas que no están y solo quedan recuerdos de antaño Quiero volverte a ver y no puedo, te extraño He aprendido que los hombres de dos en dos También van a los baños Que las palabras tienen muchos significados Que los más malos no son siempre tan malos Mala es la soledad, guárdame un par de calos Te digo la verdad o me pego dos disparos Mucha lealtad y controlados por ávaros Como puedo estar cuerdos si tengo muchos recuerdos raros Las bocas se callan con hechos Para mis locos insatisfechos Nos tiran de desechos Y lamentable es que las mujeres no tengan los mismos derechos Me gusta la que sonríe, levanta la cabeza y saca pecho No la que se lo cree, ni le dan todo hecho A veces las más guapas se acaban comiendo techo Las esperanzas muchos la buscan por la tocha Los árboles sufren cuando les das con el hacha Al igual que el corazón, por palabras no dichas Eres muy campeón, con medio con la banca por tirar tantas fichas El tiempo no para como el vagón cuando de la palanca tiras Yo soy ese reloj al que mama, le quito las pilas El puñetazo directo a las costillas Es la tensión de robar en puntillas Tú quieres pillar y no lo pillas Eres muy real hablando con diez chiquillas Luego las llamas putas, pero les haces cosquillas Como te coja gastarás zapatillas Pena que estén obsoletas las guillotinas Las viejas paletas son las mascotillas Yo me muevo por las calles como hojas Dices que estás, pero cuando llueve no te mojas Ya dejé el hash, mi mente en la cuerda floja De decirlo a la cara o decirlo por detrás Veo, veo, cuatro metros de la carretera Mi madre me mata, perdí la cartera Rompí la botella, tendría que haberme ido por la acera Dando vueltas, añorando a mi chica guerrera Que no duele un golpe sin una palabra certera Sonará triste, lo que se pierde no se recupera Yo soy de dar, de confiar Cuando das tu espera, el vaso vacío me desespera Pues ya sin acabadas, quemadas en hogueras Si no dejas huellas no pasas Tantos problemas como granos de arena Cantando en la playa pero sin voz de sirena Suena esa palabra efímera Dime que me quieres o sé mi quimera Dame anestesia camarera Es absenta, me dijo la enfermera Tantos problemas como granos de arena Tantos problemas como granos de arena